La carrera para mi alambrado Soy duro como el quebracho, resistente para el dolor Y quieto como un postrino cuando se trata de la vuelta Mis ojos llorando están del engaño a mi amor Pero a ti nada te importa lo que siente mi corazón Pero a ti nada te importa lo que siente mi corazón Yo no sé qué vas a hacer con tristeza y mi dolor Mi corazón ha fringido, hoy reclama por tu amor Mi corazón ha fringido, hoy reclama por tu amor Para todos los campeadores esta chacarita Con mi caballo enchillao, me voy al norte a cambiar Va a correr un coneján, va a llevarle al corral Pongo rienda y guardamonte a su nicho a la paz Mi perrito me acompaña a llegar a este lugar Mi lástima y la mano, algo a solo y de la zar Va a ponerle una marca y dejarle una señal Para que me quiera, señores, no me quiero aportar el corral La final sigue rechala, cambiamos yo por el señor Y si yo bebo, es problema mío Y me gusta la noche, es problema mío Y me gusta la paga, es problema mío No vivo de tu dinero, mi vida, es un problema mío Si andas medio balconeada tomando más de pencadenar Y yo vivo a mil por hora tomando vino en la madrugada Y vos preferís la loba, tomartecito con tus amigas A mí me apasiona el fútbol, aguita de alta vida mía Y si yo bebo, es problema mío Y si me gusta la noche, es problema mío Y si me gusta la paga, es problema mío No vivo de tu dinero, mi vida, es un problema mío Y si yo bebo, es problema mío Y si te gusta la noche, es problema mío